En Chile la industria del salmón es uno de los principales pilares de la economía, de hecho está entre el tercer y cuarto lugar del sector exportador después de la minería, la industria forestal y la agricultura y a pesar de ello en los últimos años ha habido brotes de enfermedades que han afectado gravemente la producción. Nosotros en este proyecto estamos enfocados a desarrollar una estrategia para prevenir una de las principales enfermedades que afecta a la industria del salmón que es la piscirrigensiosis. Como es una enfermedad bacteriana, de hecho el uso de antibióticos, cerca del 82% del uso total de antibióticos en la industria del salmón en Chile es debido a esta enfermedad. Y Chile en comparación con Noruega utiliza hasta 100 veces más de antibióticos que otros países productores de salmones. Por estos motivos, porque básicamente el único tratamiento efectivo actual contra la enfermedad y contra esta gente es el uso de grandes cantidades de antibióticos, es que necesitamos encontrar una solución que sea más amigable con el medio ambiente, una solución también que genere menos pérdidas económicas y que pueda, entre comillas, disminuir los brotes de esta enfermedad y controlar las pérdidas económicas que genera esta gente. Existen actualmente registradas en el SAC alrededor de 30 vacunas, pero ninguna de estas es eficiente para controlar la enfermedad, no generan el grado de protección esperado. De esa forma hemos comenzado a diseñar una nueva vacuna basada en diferentes proteínas que forman parte, o que participan, perdón, en el proceso infectivo de la bacteria. Por lo tanto, estas proteínas deben ser presentadas, entre comillas, como antígeno, por lo tanto, deberían tener el potencial de generar una respuesta inmune eficiente para poder combatir la enfermedad. Actualmente desarrollamos básicamente en el proyecto una tecnología que se conoce como vacunología inversa. Nosotros tomamos las secuencias genómicas de la bacteria y en esas secuencias se hizo un análisis bioinformático para encontrar proteínas, específicamente proteínas asociadas a virulencia e invasión, que tuvieran el potencial de ser utilizadas como parte de una formulación de una vacuna. Actualmente, para poder llegar al producto comercial, que es la vacuna comercial, nos faltarían entonces las dos validaciones con peces, que sería la validación a pequeña escala, que es la validación piloto, la validación a escala mayor y de ahí, en ese momento, podríamos comenzar a hacer los registros en el SAC para poder entonces registrar la molécula y poder entonces contactar a alguna empresa farmacéutica que esté interesada en producir y en vender la vacuna. Como lo dije en algún momento, nuestro grupo de investigación está enfocado al área de la acuicultura. Estamos trabajando arduamente en encontrar diferentes soluciones tecnológicas para enfrentar a los patógenos que afectan a la industria del salmón. Finalmente, nuestro enfoque en los últimos años, y queremos seguir con este mismo enfoque, es generar proyectos de I más D, favorables a la industria acuícola en este caso y que aporten al desarrollo del país.